Hola chicos, no de FIFA 20 y hoy como estáis viendo en pantalla estamos aquí porque voy a traeros un desafío semanal que ha salido en el que encontramos a Kubo, el jugador del Mallorca, todos lo conoceréis, en su versión Summer Hit ha salido desafío semanal totalmente gratis, han salido hoy dos desafíos semanales y aparte han salido SBCs, os voy a traer todo, los dos desafíos semanales y los tres SBCs que han salido, la solución más barata a todo, así que nada chicos, antes de empezar deciros que estoy subiendo más de 5 videos diarios al canal, ya sea de noticias de Summer Hit, SBCs, soluciones más baratas, desafíos semanales, forma rápida de conseguirlos, tradeos, un montón de cosas para que estéis atentos a todo de FIFA Ultimate Team al instante ya que soy el primero en traerlo todo a Youtube, así que si queréis estar atentos los primeros a todo lo que va saliendo en FIFA, suscribiros al canal con la campanita activada para estar atentos de todo, ya os digo yo que no os vais a repetir de suscribiros y que el canal os va a servir de mucha utilidad para suscribiros, aparte que estamos muy cerca de los 8000 suscriptores, así que agradecería un montón de suscripción, os dejo 3 3 segundos para que lo hagáis y deciros que si os habéis suscrito os tocará algo bastante bueno en los sobres esta semana, además de que os podréis conseguir las 6 semanas de forma más fácil, así que nada tenemos por aquí a Kubo, Takekubo, que creo que se llama Takefusa Kubo, vale, es un nombre completo, tenemos aquí 94 de media medio derecho japonés del Mallorca, 99 en ritmo, 93 en tiro, 94 en pase, 98 en regate y 81 en físico es una carta brutal de Kubo, que de hecho si lo habéis visto jugar os gustará mucho, porque es un jugador muy pero que muy bueno en la realidad, así que yo por lo menos le tengo un cariño especial a este Kubo y me gustaría conseguir un desafío semanales, Derky, ¿cómo lo hacemos? Pues es totalmente gratis conseguir a Kubo, vamos a ver que tenemos que hacer para conseguirlo, tendríamos que hacer 4 desafíos el primero de todos sería asiste con un centro en dos partidos distintos, de squad battles o raivas en dificultad mínimo profesional, con jugadores con un mínimo de 4 en pierna mala un centro sería con el cuadrado, vale, o círculo si jugáis en alternativa, vale, y tenéis que centrar y chutar de primeras, vale, no podéis controlar y luego chutar, no, tenéis que chutar de primeras, vale y no vale que sea de corner, vale, no vale de corner, ni vale el centro raso con el R1 o R2, depende de vuestros controles, vale, no vale el centro raso ni el corner tiene que ser con un centro simplemente cuadrado o círculo si jugáis en alternativa y el primer toque con un jugador que tenga 4 o 5 de pierna mala, muy sencillo y simplemente lo hacéis durante dos partidos, no hace falta que ganéis el partido, lo podéis hacer tanto en raivas como en squad battle profesional recomiendo que lo hagáis en squad battle ya que es súper fácil hacerlo en squad battle profesional después tendríamos goleador hábil, marca en tres partidos distintos de squad battle o raivas en mínimo dificultad profesional con un jugador con un mínimo de 4 estrellas en filigrana, muy sencillo también, marcar en tres partidos distintos, no hace falta ni que ganéis el partido podéis hacerlo tanto en raivas como en squad battle profesional que es súper fácil y jugadores que tengan 4 o 5 en filigrana por ejemplo, jugadores que yo creo que ya todos tenéis buenos equipos, por ejemplo os valdría Neymar, os valdría Ben Yedder, Mbappé, Felipe Anderson por ejemplo, cualquier jugador tiene 4 o 5 de filigranas mientras sea atacante, la mayoría tienen 4 o 5 de filigranas así que os valdría casi cualquiera después tenemos enlace de la liga que este es el desafío más tedioso de todos, que nos pide asisten 15 goles en partidos de squad battle o raivas en dificultad de miro profesional con jugadores de la liga, la liga es la liga española de España, se llama la liga Santander en completo el nombre de la liga y sería asistir ya sea con la X, el triángulo o el cuadrado, dar asistencias, recomiendo que chutéis al primer toque porque es como os aseguráis de que os cuente, porque a veces se buguea si controláis, pero bueno dar asistencias con jugadores de la liga, simplemente que sean asistencias en 15 goles y no hace falta que sean 15 partidos distintos, simplemente que hagáis 15 asistencias de 15 goles puede ser las 15 del mismo partido, de hecho si sois muy buenos así que nada, por último, marca en 9 victorias de squad battles o raivas en dificultad mínimo profesional con centrocampistas de la liga marcar en 9 victorias, este sí que es tedioso, que sería ganar 9 partidos, vale que bueno, en squad battle profesional es súper fácil, pero igualmente tenéis que jugar 9 partidos con centrocampistas de la liga centrocampistas, pues podéis poner cualquier MCD, MC, MCO, MI y MD, vale, os batería cualquiera de esos así que nada, simplemente haciendo esto conseguiréis a TakefusaCuboSamerHit de 94 y media que tiene un cheto importante la verdad es que es muy cheto este jugador, así que nada chicos, ahora os traeré otro desafío semanal que os hago spoiler, es Ibrahimovic, vale, tiene también un cheto increíble y también os traeré los SBCs, la solución más barata, así que nada chicos, hasta aquí el vídeo podéis ponerme cualquier duda que tengan en los comentarios, respondo a todo también podéis hablar por Twitter o Instagram, que lo tenéis en la descripción también seguidme por ahí para estar atentos a todo lo del canal así que nada chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya encantado dejar vuestros super suscribiros y nos vemos en la próxima, adiós